Hola a todes, ¿cómo están? Les traemos un nuevo capítulo de nuestro podcast que lleva por nombre Cuidémonos, Sigamos Vinculados, que como ya saben ha sido creado para poder acompañarles en sus necesidades de cuidado emocional y vínculos en este momento de crisis sanitaria. En los capítulos anteriores pudimos conocer un poco más sobre el comportamiento de nuestro mundo emocional, tratando más en profundidad sobre el miedo, la ansiedad, la rabia, la ira y la impotencia. En este capítulo les contaremos sobre la tristeza, otra de las emociones que con frecuencia es juzgada de forma negativa culturalmente, pero que en realidad tiene mucho que enseñarnos. Y también les compartiremos una mirada hacia la alegría como una emoción muy necesaria de vivir en estos momentos. Y bueno, como lo hemos recordado en cada capítulo del podcast, la premisa principal en el conocimiento de nuestras emociones es que las emociones no son ni buenas ni malas. Solo son. Cada emoción tiene algo que enseñarnos independientemente de cómo nos sentimos cuando aparecen. Si pensamos en la tristeza o la pena, probablemente aparecerán muchas ideas y juicios negativos asociados a esta emoción. Culturalmente es una emoción que hemos escondido y callado mucho. Es cosa de recordar cada vez que estamos tristes o que algún amigo o familiar nos manifiesta que está triste. Quizá hemos dicho o escuchado frases como Oye, pero no estés triste. Pero pa' qué lloráis, no llorí. Ya, ya, arriba el ánimo, basta de sentirse así. Y así entre muchas otras frases u opiniones. Si se dan cuenta, lo que intentamos en estas situaciones es alejarnos de la tristeza a toda costa. Como si ese lugar solo nos hiciera mal y no tuviera nada que entregar o mostrarnos. El tema es que, queramos o no, la tristeza, al igual que el miedo o la rabia, la vamos a sentir igual. Aparece por un motivo sin que podamos controlarla y se manifiesta a través de distintas expresiones y sensaciones, ya sea en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos o en nuestro cuerpo. Y de hecho, el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo hoy no está ajeno a esta emoción. Con todo lo que involucra, esta situación no solo nos lleva a sentir miedo, ansiedad o rabia, también puede llevarnos a sentir pena, a sentir tristeza o melancolía. Veamos entonces por qué. ¿Qué nos quiere decir la tristeza cuando aparece? Recuerden que al igual que los otros capítulos, para explicar nuestras emociones de forma más didáctica, vamos a imaginar o visualizar la expresión de la emoción como el movimiento de un péndulo, que viaja de un extremo a otro, pero que en algún momento encuentra un punto de equilibrio, un centro. Esto quiere decir que la tristeza y cada emoción tendrá un punto de equilibrio y también dos extremos de movimiento, uno de exceso y otro de déficit. ¿Qué nos quiere decir la tristeza en equilibrio entonces? La tristeza es una emoción que da cuenta de lo perdido, lo que ya no está, pero que es o ha sido importante para cada uno. Mientras el miedo estaba en el futuro y la rabia en el presente, la tristeza es una emoción que nos lleva a mirar el pasado, ya sea inmediato, cercano o lejano. En su lugar de equilibrio, nos mueve hacia algo muy importante, la valoración. Nos trae la reflexión a nuestra vida, siempre con una mirada al pasado, hacia aquello que valoramos, que nos importa y que perdimos o estamos perdiendo. Nos mueve a valorar lo que hemos vivido. Pero al hacer esto, también nos mueve a cerrar o dejar atrás aquello que ya no me aporta o que ya no me genera algo positivo en mi vida. Incluso en nuestro mismo cuerpo, la tristeza nos lleva a soltar, a relajar la tensión hasta alcanzar un estado más de paz y quietud. Y este estado más de quietud nos puede permitir un gran aprendizaje. Nos puede permitir acompañar a un otro y dejarse acompañar por el otro. En el fondo, el estar ahí, para ti. Por lo tanto, la tristeza en equilibrio en el contexto de hoy, nos puede estar ayudando a, por ejemplo, valorar mi red de apoyo y contactos, ya sea con mi familia, amigos o compañeros de trabajo. Identificar el valor de nuestras relaciones en el día a día. Quizás queremos y valoramos mucho más de lo que expresamos. Movernos a expresar lo que sentimos, ya sea desde el amor, el cuidado o en honrar la presencia de otros en nuestra vida. O también, si he vivido alguna pérdida de un ser querido, la tristeza puede llevarnos a darle mucho más valor y cuidado a nuestra vida y la de mi entorno. Por lo tanto, como podemos ver, aunque la sensación de la tristeza muchas veces pueda sentirse no agradable o incómoda, en su sano equilibrio nos lleva a mirar el valor de lo que tenemos y hemos vivido. Y quizás, estas sensaciones incómodas o desagradables estén más asociadas a su exceso que a su equilibrio. Miremos qué pasa en este caso. Cuando el péndulo sale de su equilibrio, se puede ir a uno de sus extremos, en este caso, el exceso de tristeza. Cuando habitamos en exceso la tristeza, nos aferramos a aquello que no queremos terminar de perder. Habitamos aquello que llamamos melancolía. Y este lugar de exceso tiene relación con nuestra capacidad de aceptación. Que, por supuesto, no es algo fácil. Es un proceso que puede requerir tiempo y trabajo. Pero mientras más nos resistimos, es más probable que nos quedemos en ese lugar de exceso. En la melancolía, habitamos la idea de que eso que perdimos es lo único que nos hacía o hace sentir completos o bien. Viviendo el presente como un momento incompleto, imperfecto o insuficiente para estar en paz o feliz. Como podrán darse cuenta, muchos de nuestros más grandes dolores puede tener una explicación en este lugar de exceso. La invitación es a poder mirar lo que necesitamos aceptar y valorar, para poder cerrar procesos o etapas y así abrirnos al presente. ¿Y qué pasa entonces con el otro extremo del péndulo? ¿La carencia o déficit de la tristeza? Bueno, eso se lo contamos en la segunda parte de este capítulo. Así que síganos escuchando. ¡Los esperamos!